No había problemas de la puerta para afuera, era adentro. Impactante. Toda la vida, el celo enfermizo. Todos los vecinos acá quedamos impactados con la noticia. Devastados, así quedaron los de Jais Martínez, familia del bosque que fue golpeada la madrugada de ayer con una triste noticia. La casa de Calle Rengo Homicidio que consternó a todo un barrio. Alex, de 59 años, esperó que su esposa cerrara la botillería. La llevó a un cuarto del primer piso. Ahí la estranguló con un cable. Intentó quitarse la vida, pero su hijo llegó antes. Él lo llamó diciéndole que viniera a la casa. Y ya estaba, él se intentó ahorcar igual y no le resultó. Una denuncia de 2017 por violencia psicológica sería la prueba de que las cosas no andaban bien. Sí, maltrato psicológico. Esa era, por eso está hecha la denuncia. No tenían una vida de pareja hace 20 años, sin embargo compartían el mismo techo. Constantes amenazas de matar y suicidarse serían la causa de por qué Alex no habría dejado la casa. En la misma casa, pero ellos llevaban 20 años separados ya. Luego de la denuncia, orden de alejamiento, tres meses estuvo viviendo en la playa. Una vez cumplida la sentencia volvió a Santiago. Él había tenido una medida cautelar en diciembre, que duró tres meses hasta febrero, que él tuvo que irse de acá y se fue hacia la playa. Quizás no hubo un seguimiento como corresponde y no siguieron admitir, no la siguieron viendo y la dejaron ahí. Como pasa con muchas mujeres también, que las dejan a la deriva hasta que llegan estas cosas. Sí, efectivamente hubo una denuncia anteriormente por hipótesis de delito de violencia entre familias y evidentemente hubo elementos que nosotros vamos a tener a la vista. Porque en definitiva entenderán que ha atendido la proximidad o inmediate de los hechos. Recordemos que esta persona fue detenida de la madrugada y que usted tuvo detención dentro de la poseora. Es un elemento que va a resultar fundamental también agregar como antecedente más de la investigación. El consumo de drogas y alcohol serían factor. Bastaron solo meses para que cometiera el fatal crimen. Vecinos, familia y amigos recuerdan a Rosita como una gran mujer. Todos los vecinos acá quedamos impactados con la noticia porque ella, pucha, uno venía a comprar negocios, era muy amable para atender. No, si era trabajadora muy buena. La tía era una mujer súper trabajadora, o sea, dijéramos que salía, no, nada de espacio. Ella se dedicaba a su casa, al negocio. Muy buena persona, muy dedicada a su casa, a su familia, mujer de trabajo, muy buena. Porque como dice ella, la medida cautelar se tomó y después no siquiera hubo un seguimiento hacia ella, no hubo psicólogo. Y yo creo que no solamente en este caso, en otros casos donde hay vulnerabilidad de derechos, la justicia como que se demora en actuar. Femicidio número 28 en lo que va del año, brutal crimen que la justicia no pudo evitar.